Hola, ¿qué tal? Nos volvemos a encontrar como cada semana en el último episodio de esta primera temporada de Hablarte Podcast. Hace una experiencia muy linda el hablar cada semana con ustedes sobre el arte que tanto amo, compartir vivencias, narrarles las historias, hablar sobre mitos que se esconden detrás del telón o verbalizar esas inseguridades que a veces nos surgen. Gracias por escucharme porque yo siento que voy conversando con ustedes en este programa, que en realidad nació de forma espontánea y sin mucha previsualización. Se ha vuelto un espacio de habla y escucha, un acompañamiento, una retroalimentación artística de la cual nos inspiramos y beneficiamos tanto ustedes como yo. Como les dije en el primer capítulo, este es mi primer regalo, por así decirlo, dentro del mundo de las comunicaciones para mis queridos colegas bailarines y para todo amante de la danza, sobre todo del arte del ballet. En el episodio anterior hablamos de la repercusión de las obras de Shakespeare en el mundo del ballet, así como hay muchos literatos cuyas obras han llegado al mundo de la danza para crear exquisiteces de espectáculos. En el capítulo de hoy les traigo dos libros, dos historias mundialmente conocidas de dos autores diferentes, pero que ambos con sus obras llegaron a dejar un sello en el escenario. Comenzaré con la primera obra, Alicia en el país de las maravillas, que es un cuento precioso de Lewis Carroll, que fue escrito en 1865 y se ha considerado el libro infantil más vendido a nivel de Gran Bretaña. Esta historia describe las aventuras y vivencias de una niña que por seguir a un conejo blanco ingresa en un mundo mágico en el que debe abrirse camino sola. Sin embargo, el mundo en el que ella entra no está libre de peligros. Ella atraviesa varias situaciones difíciles y conoce a personajes que le dan valiosas lecciones de vida. El ballet que se inspira de esta obra tiene dos actos y en teoría el acto 1 resume desde el primer capítulo hasta el capítulo 7 del libro original y el acto 2 resume del capítulo 8 al 14. Claro que de forma muy sintetizada y obviamente todo es bailado, nadie habla, no hay diálogo, pero el carácter e interpretación de los bailarines hace que la obra se entienda a la perfección. Durante el primer acto podemos ver que al igual que la historia, Alicia se aleja del río siguiendo a un conejo blanco que corría con un reloj en la mano. Ella cae dentro de la madriguera y aparece en un salón lleno de puertas, pero ella es demasiado grande y no cabe por ninguna, así que va resolviendo acertijos y tomando pociones para hacerse más pequeña y poder salir de ahí. Sale y se encuentra con el gato de Cherisé, que puede interpretarlo a veces un hombre, a veces una mujer, dependiendo de la versión. Imita muchas posturas de los gatos, su danza es suave. Bueno, ella sigue su camino después de bailar con el gato y se encuentra con la oruga azul, que en varias coreografías su pieza tiene toques árabes, como de medio oriente, y ella sigue su aventura y conoce al infaltable sombrerero loco, con su divertida danza, saltando sobre las mesas, con las tazas de té, y siempre acompañado de la liebre de marzo y el hirón medio dormido. Finalmente Alicia continúa su camino y se topa con el jardín de la reina de corazones. Sus cartas bailan para ella y ellas dos se conocen y juegan un amistoso partido de críquet, el cual no era tan amistoso, porque Alicia termina ganando y la reina quiere cortarle la cabeza. Alicia es sometida a un juicio, del cual trata de huir y termina despertándose a la orilla del río, en donde ella se había quedado dormida. En el ballet de Alicia en el País de las Maravillas, bueno, a mí me gusta mucho, porque es muy colorido, muy dinámico, es bastante interpretativo, cada rol tiene un carácter específico, y la versión que he visto en vivo y en directo del ballet nacional del Perú, bajo la dirección del maestro Jimmy Gamonet, es una versión realmente linda, pero también podemos encontrar fragmentos en YouTube de la versión de Alicia del Royal Ballet. Ahora vamos a dar un salto mortal hasta España, para adentrarnos en el mood de los abanicos y las castañuelas que nos trae Don Quijote de la Mancha. Un ballet del reconocido y famosísimo coreógrafo Marius Petipa, con la música de Ludwig Minkus. Es una obra muy pintoresca, con muchísima pantomima también, elementos, cambios de escena, juegos de luces. La historia se centra en realidad en el capítulo de las bodas de Camacho, en donde este personaje quiere desposar a su hija Kitri, pero ella está enamorada de Basilio, un joven barbero. El ballet se centra en ellos dos, en la relación de Basilio y Kitri, quienes bailan en la plaza, seguidos con toreros y muchas bailarinas con abanico. Cuando en eso, llega Don Quijote acompañado de su fiel Sancho Panza. Don Quijote se confunde y cree ver en Kitri a Dulcinea, su amor. Entonces, cuando Kitri escapa con Basilio, él la sigue. Los amantes se esconden en una taberna, en la que son encontrados por Lorenzo, que es el padre de Kitri, y Basilio finge suicidarse. En ese momento de su supuesta muerte, le pide el consentimiento a Lorenzo. Él se niega primero, pero Don Quijote lo obliga a dárselo. Y justo en ese momento, se descubre la jugada y el amor triunfa para estos dos pícaros amantes. Don Quijote sigue su camino y se encuentra en una aldea de gitanos, en la que ellos bailan para él y lo reciben, pero le hacen una broma pesada, dejándolo finalmente solo en medio del prado con los molinos de viento. Don Quijote los ve como aterradores gigantes que siguen ocultando su amada Dulcinea. El caballero confronta a los molinos y de un golpe en la cabeza cae al suelo. Inconsciente, nuestro Don Quijote sueña con ver a Dulcinea en un jardín celestial rodeado de driadas y cupiditos. Dulcinea baila para él y él es flechado por Cupido. Sancho, en cambio, despierta del sueño con el ruido de que se van a celebrar unas bodas. A la que despierta también a Don Quijote y ambos asisten a la celebración. Este majestuoso ballet termina con el gran e icónico paede de Kitri Basilio, con el que ambos celebran su boda. Un dato muy curioso es que esta es la primera obra de ballet clásico que incorpora elementos del flamenco y de danzas españolas como parte de la coreografía. Petipa quiso mantener esa esencia española notoria en este ballet, respetando los orígenes del libro de Miguel de Cervantes. Y así es, querido público, el ballet es un arte escénico muy rico, lleno de historias, lleno de colores, matices, ritmos, dramas, alegrías, que muchas veces se inspira de fuentes muy variadas, ya sea la partitura musical, netamente, o de literatura universal, o cuentos o leyendas infantiles. El ballet es un arte en el que el cuerpo y el movimiento de manera armoniosa hablan. Hablan y narran, permitiéndonos sentir emociones intensas e incentivarnos con eso. Recuerden que todo arte, toda expresión artística nos vuelve más humanos, más conectados con nuestros sentimientos, más sensibles, más profundos, nos puede enseñar a ver la vida también de una forma distinta. Porque la gran obra de nuestra vida en realidad, el cuento que nosotros estamos viviendo, nosotros somos los autores y también somos el bailarino, la bailarina principal. Así que jamás olviden eso. Brillen siempre que esta historia es nuestra. Ha sido un placer acompañarlos con mis historias de ballet esta temporada y nos volveremos a encontrar con muchas más sorpresas para seguir hablando con arte. Muchas gracias, un gran abrazo. Para un futuro sin límites, más de 40 carreras con visión global empresarial. UCIL, sin límites.